¿Sabía usted que un nuevo incidente podría surgir entre Venezuela y Trinidad Tobago? Aún cuando no se han aclarado las cosas sobre la forma en que los guardacostas atacaron a un bebé hace unos cuantos meses y agredieron inclusive a la madre y la llevaron a la cárcel y todo esto, ustedes saben de la xenofobia que ha tomado Trinidad Tobago en contra de los venezolanos, sin embargo hay una situación que se acaba de presentar con un naufragio de un buque que podría generar controversias entre el régimen de Maduro y el régimen de Trinidad Tobago. ¿Te interesa más información? Quédate conmigo y te voy a traer todita la información, eso sí, te pido por favor te suscribas al canal si no lo has hecho, le das clic a la campanita y selecciona la opción Todas. Bien, vamos a hablar en este momento del naufragio del buque que puede ocasionar una controversia entre los países. En el hecho, la misma embarcación de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, la misma guardia involucrada en el incidente de la muerte del bebé venezolano que migraba junto a su madre, habría operado en aguas jurisdiccionales de uso exclusivo para embarcaciones militares de Venezuela. Escúchelo bien, este domingo 3 de abril, el día de ayer, el buque de carga Fire Change naufragó en el Golfo de Paria, en el estado Sucre, al oriente de Venezuela. La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, por sus siglas 11 Venezuela, explicó que la zozobra del buque ocurrió por una vuelta de campana. Ese término hace referencia a cuando una embarcación queda volcada sobre el agua con la boquilla apuntando al cielo. El hecho ocurrió sin comillas náuticas de la isla de Monos, en Trinidad y Tobago, pero en aguas venezolanas. Solicitaron apoyo de las autoridades acuáticas para atender la situación, así como a los demás embarcaciones que navegaran por esa ruta. Se informa que todos los buques que se encuentran navegando al norte de la península de Paria, Venezuela, tomar previsiones por peligros a la navegación. Los restos del buque, a unas 20 millas náuticas en la costa de Perijá, dijo Onza Venezuela en un comunicado. El buque de Fire Change tiene bandera de San Vicente y las Granadinas. Se estima que al menos siete tripulantes estaban a bordo. Dos fueron rescatados por las autoridades de Trinidad y Tobago y llevados a ese país para recibir el respectivo tratamiento médico. El resto aún siguen desaparecidos. Se teme que estén atrapados bajo el bote. ¿Violación de la soberanía venezolana en la pregunta? Para rescatar a los náufragos, un buque de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago habría entrado dentro de la zona contigua en donde el tránsito es exclusivo para las embarcaciones militares venezolanas. Son aguas jurisdiccionales de la Capitanía de Puerto de Carupano, Venezuela. El país suramericano habría iniciado operaciones de búsqueda y salvamento. La embarcación de la Guardia Costera. El buque de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago que participó en la operación en donde estuvo involucrado en el asesinato de un venezolano, de un niño venezolano que emigraba junto a su madre el pasado mes de febrero. Es este el buque que está generando la controversia. Conflictos se pueden presentar. Todo va a depender, señoras y señores, de cómo lo interpreten los países. Recordemos que en situaciones de salvamento pues casi no existe tanta presión. Pero, sin embargo, recuerde que tanta lucha que ha habido en contra del Trinidad, contra los venezolanos, pues también tienen su tienen su molestia, su pique. Y de verdad que que es triste. Es triste que países hermanos, países vecinos se pongan en esta situación. Primero, con la xenofobia atacando a los venezolanos y segundo, cuando se les voltea la tortilla como en este caso, pues hay que tenderle la mano quieran o no. Ojalá y se logren salvar esas vidas de esas personas que ojalá de verdad tengan por allí como respirar, como bueno. De todas maneras, mi gente bella, el caso es que ya el barco se volteó se volteó en aguas internacionales y el guardacostas cruzó la zona marítima, la zona internacional no debía pasarla sin autorización. El hombre pasó, salvaron dos vidas. Bueno, ya lo que queda aquí para adelante es pura politiquería y ver qué van a hacer ellos como tal. Me voy a despedir con una frase la frase del día y la frase del día dice lo siguiente mi abuelo me dijo un día la persona correcta te va a dar cosas que ni siquiera sabías que querías y lo va a hacer sin que se lo pidas solo por verte feliz. Repito mi abuelo me dijo un día la persona correcta te va a dar cosas que ni siquiera sabías que querías y lo va a hacer sin que se lo pidas solo para verte feliz. saben normalmente los seres humanos en algunas ocasiones se ha vuelto pedigüeño lo que le ve a los demás lo pide y quizás te vayas a rodear de gente que te aprecie tanto que sepa que tú no necesitas de pedir para darte las cosas quizás es necesario que aprendas en este momento de dificultad a ser más prudente a ser más condescendiente con la situación un verdadero amigo no necesita andar pidiendo un verdadero amigo ve la necesidad en la casa del vecino y la suple punto no es porque va a comer o no va a comer o no es porque va a ayudar o no va a ayudar simplemente ve la necesidad y la suple hoy hace falta mucho lo que es la siembra y la cosecha y es necesario que la gente aprenda a que de cada granito de arena que tú recibas ese granito que tú recibas esa semilla que tú recibas donde la siembra es va a cosechar en algunas partes cosechar a una 100% el otro el 30% el otro el 60% todo depende de ti y todo depende de la tierra donde lo hagas yo te invito a no desanimarte a no decaerte a siempre ayudar a las personas que te rodean a mirar las necesidades de quienes te rodean y no es que te vuelva a un caer automático todos los días pero de vez en cuando un gesto amigo de vez en cuando ayudar a alguien de vez en cuando regalar un platico de sopa de vez en cuando regalar una comida no a los amigos que vienen a tomarse de licor contigo ni bien no a alguien que de verdad lo necesite a un niño en una calle detenerse y comprarle un pan un pan con un pan de dulce un pan de sal que se yo un detalle un par de zapatos y tú dirás no tengo cuando tenga voy a dar no no te engañes ni cuando tenga si no eres capaz de dar ahora no eres capaz de dar nunca eso es falso yo no puedo decir que voy a dar cuando tenga yo digo que yo tengo lo que tengo porque doy porque hay una ley sine qua non en la biblia que se llama la ley de la siembra y la cosecha y tú lo ves en la vida natural siembras un granito de maíz y no vas a cosechar papa ni yuca ni limones siembra maíz recoge maíz siembra buenas acciones recoge buenas acciones siembras dinero recibes dinero hay una ley universal llamada ley de la atracción de donde tú siembras dinero recibes dinero porque eso es infalible puedes creerlo puedes no creerlo pero mi consejo es ayuda a alguien dale un abrazo rompe costillas bendiciones para ti y para todos los tuyos dedito arriba comparte esta noticia nickbelly entonces es que suSby infalible a alguien que suSby y le l a alguien que suSby